¡Hola a todos! Bienvenidos a Pop la Cara, el medio de la música innovadora e independiente. En el programa de hoy os hablamos de tres canciones originales y dos de ellas con un videoclip de presentación que creo que os gustarán. En la agenda hablamos de tres artistas muy distintos los unos de los otros, pero con una cosa en común, la seguridad de ofrecer una gran actuación. Y en la Curiosidad Musical nos hablamos del famoso compositor Robert Schumann y de cómo terminó su carrera artística. Una historia triste que nos quiere decir que en la vida no es todo trabajo duro. ¿Queréis saber cómo fue? Quedaos hasta el final y os lo contamos. ¡Vamos allá! Y abrimos la sección de noticias con un videoclip de Jane Chang, concretamente con la canción de Dust My Shoulders Off, que la presenta junto al rapero Timbaland. ¿Y por qué he querido hablaros de esta canción en concreto? Bueno, pues porque me parece un videoclip original que además te habla de alguien que ha tenido un día duro, como todos nosotros algunas veces, pero que decide tener una buena actitud a pesar de todo. Y todo esto lo hace recreando personajes del arte moderno. Me parece una idea buenísima. De hecho, la canción es bastante original, cuantía ritmos de hip hop y folk y en todo momento se notan las buenas vibraciones. Os voy a poner una parte del videoclip para que veáis las imágenes, porque de verdad que no tienen desperdicio. ¡Suscríbete al canal! 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 Y otro videoclip que se ha estrenado esta semana es el de Pum. La canción forma parte del álbum The Dream is Over y está dedicada a sus mascotas. Sleeping The Heat es el nombre de esta canción y en ella vemos lo mejor del lema punk que caracteriza a la banda canadiense. En el videoclip vemos como hay varios niños que en teoría representan a los miembros de la banda cuando eran más jóvenes y cada uno de ellos nos cuenta sus historias con sus mascotas, aunque en realidad en el fondo la canción está dedicada a Norman, el camaleón del vocalista Stefan Babock. El pobre Norman falleció mientras grababan el disco. Pero bueno, por lo menos ahora tiene una canción dedicada exclusivamente para él. Y por último hablamos de Stephen Merritt. Tras su éxito con el triple álbum 69 Love Songs en donde criticaba todas las canciones que empezaban por I, es decir, yo, ahora vuelve con 50 Songs Memoir, un álbum que consiste básicamente en una canción por cada año de su vida. El artista cuenta que ha tocado más de 100 instrumentos en todo el álbum y ha adelantado 5 canciones. Os voy a poner una, a ver qué pensáis. ¡Suscríbete al canal! You can't drink tea all day long You'll have two heart attacks Before you write the third song And how barely you'll care If the rhythms are on Drinking Irish breakfast all day long Y ahora que habéis escuchado una parte voy a ser sincera, aunque en realidad quizás no os importe mi opinión, y voy a decir que a mí este álbum de momento no me está haciendo mucha gracia. Os lo presento pues porque es original, no cabe duda, y quizás a vosotros os guste, pero vamos a ver, es que canta unas canciones con una letra que es un poco ridícula y encima la canta con un tono triste y lámido, lo cual es todavía peor. No puedes beber té todo el día. Tendrás un ataque al corazón antes de que termines tu tercera canción. Vale, muy bien, supongo que tiene razón. Aunque sí que es cierto que en esta letra en concreto también dice que poco nos atrevemos a hablar sobre bares y cafeterías. Y vale, puede ser que tenga razón, pero es que si este es el resultado, normal que la gente no lo haga. En fin, quizás no opinéis igual que yo. Es original, insisto, es original, pero a la vez también bastante burlesco. Si no opináis igual que yo, poned un comentario defendiendo a Merit y quizás me hagáis a mí verlo de otro modo, no lo sé. En la agenda tenéis un concierto para mañana 29 de noviembre y es un plan perfecto porque podéis ir ahí vosotros con vuestros amigos, una cervecita y ver tranquilamente a The Split Squad en la Sala X de Sevilla. The Split Squad os ofrecerá rock de todo tipo, desde el más aclamado hasta lo más alternativo. Pero si preferís una música más tranquila, también podéis optar por Mark Copland y John Abercrombie. En el Conservatorio del Liceo de Barcelona, el miércoles 30 de diciembre, estarán ellos y otros artistas para el Ball Dance Festival de Jazz 2016, que tendrá lugar hasta el 24 de febrero. Podéis echar un ojo al link a ver si hasta entonces podéis encontrar algún grupo que igual os convence. Y el 3 de diciembre, sábado, tenéis a la cantante Tolosana Jen en la Sala Bikini de Barcelona. Y no os estoy recomendando cualquier cosa, ¿eh? Jen sacó su primer álbum, Zanaka, el 6 de noviembre de 2015 y fue certificado como disco de oro en febrero de 2016. Esta cantante ha vivido en la República del Congo, por lo que se ve en sus canciones la influencia y ritmos bailables. En su música han influido sus viajes, porque vivió en Dubai y Abu Dhabi, después en París, luego aprendió a tocar la batería, percusión árabe en Oriente Medio y programación musical en el Congo. Vamos, una joyita. Seguro que sus conciertos no dejan indiferente a nadie. En la Curiosidad Musical os hablamos de Robert Schumann, el famoso compositor, y lo que tenemos que contar de él es un poco desagradable. Schumann estaba empeñado en imitar al famoso Niccolo Paganini, el violinista. Tenía mucho talento, pero Schumann consideraba que carecía de agilidad en sus dedos para ser tan grande como Paganini, así que mandó construir un teclado portátil para ensayar continuamente. Pero eso no sirvió, y entonces diseñó una máquina en la que colgaba una polea del techo y al que ligaba su dedo meñique y su dedo anular, y así ensayaba durante horas y horas con los dedos de la mano derecha atados. Esto lo hacía para que cada dedo fuera independiente el uno del otro. Pero lejos de conseguir eso, lo que pasó fue que le dio una parálisis en su mano derecha y acabó así trágicamente con su carrera. Así que ya sabéis, ensayar y practicar está muy bien para ser mejor, pero dentro de unos límites, claro. Hay veces que también hace falta salir a airearse, dar un paseo, quedar con amigos, desconectar. Y eso es lo que hemos intentado hacer hoy aquí, y espero que os haya servido este vídeo precisamente para desconectar, pensar en otras cosas, dejar vuestros problemas de lado, y bueno, también para conocer artistas que están aún en la sombra. A los que nos habéis visto hasta el final, muchas gracias por estar ahí otra vez. Nos vemos dentro de dos semanas. Ahora os dejo con una canción muy bonita de Schumann, Trommerei. Y nada, os voy a decir que el siguiente programa va a ser algo más especial que el resto. No os voy a decir más, os voy a dejar con la intriga y espero veros dentro de dos semanas. ¡Hasta la próxima! 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 Gracias.